Bueno señores, vamos a jugar Need for Speed Rivals Voy a completar las Speed List y después empiezo con Policía empiezo haciendo Policía otra vez, pero primero completo las Speed List de modo piloto y ojo, modo policía es todavía mejor que modo piloto más divertido este es un juego que tiene sus defectos pero es un juego altamente divertido tiene sus defectivos en cuanto a lo que es el manejo pero ya yo voy a hacer un video sobre los para mi, mi top 5 de Need for Speed se quedaron unos juegos por fuera pero tengo que hacerlo no 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 Todo acaba ahora A fondo A fondo A fondo A fondo A fondo A fondo Ahí está. 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 bronce de interceptor usante ayer llegó a tener indicador de nitro c'mon, up in your mode Corredor a gran velocidad solicita las unidades de recuerdo Usted se puede tomar realmente rápido Voy a necesitar que envíe informes específicos Atención, hemos explicado controles La clave cambia El prospecto se ha ido Por su capacidad de revista Se le sigue Nos deja atrás Necesitamos ayuda para cerrar esta precepción Recibido El prospecto se ha evitado su detención y lo hemos perdido de vista Unidades peinen la zona desde su última posición Qué fácil Así va a ganar bastante plata 6x Aprendido en عendo Porque voy a ver Sigo I don't want to be with you Bronses Carreras, Choclatra contra Peloto Úx D Locally 실망 Apropos Opposite Toros N shrug Illuminate ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mejor utilizar el choque electrostático o la otra que se me olvida el nombre La mina, si pero la mina es el choque electrostático o el otro se me olvida el nombre creo que es impulso impulso electromagnético creo que es así se gana platita y muy fácilmente se gana bronce en carrera 3.2 millas ¡Mierda! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser que este señor me agarre! Próximamente God of War ¡Ah! ¡Sue un toquecito! ¡Vamos a cambiar de! Vamos a cambiar de turbo porque no me sirve para nada El pen es muy lento ¡Onda de choque! ¡Aain misión! 계속én Y Inhibidor Mina No, yo creo que cueste la tesora Si necesito el Inhibidor, porque esta va a ser dura Pero necesito también La onda de choque Vámonos Vámonos con todo Vámonos Persecución de corredores callejeros en medio Agentes de protección de conducta Resulta inmediato Extrañaba mis armas Oh, te vengaste Vico pa' novato Mierda Y ya está Tiene que hacer Que rico suena el motor de este hijo de puta Una delicia Vuelve el motor de este hijo de puta Durísima la policía acá Ah, la puta, no puede ser, que inútil Puede ser Yo sé lo que voy a hacer What? Resistencia Vamos Con varios minutos implicados en base point drive Solido apoyo a las unidades disponibles en la zona Agentes de servicio de conductores cañeros En contra de insumidad de la zona ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta es mía ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Int tubercio Fin Ese ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bronce Hot Perseat el choque lateral de esconder policía consigue un impacto ATP completando f stronfrent del ATP contra un pilot ok Gracias por ver el video 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 Voy a utilizar el video Gracias por ver el video ¿Te va a encontrar el reloj? Maldita sea Maldita sea No puede ser No puede ser me No puede ser 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 Solo No puede ser 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 ¡Suscríbete! 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 4 impactos TP Platin Interceptor 3 choques usando el Turbo Vaya Esta es Mega Suicida Y Platin Qualcomm Prueba 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 Malditos Demonios Estos Prueba 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 Pr ¡Suscríbete! ¡Déjame alcanzarte, amigo! ¡Déjame alcanzarte! ¡Déjame alcanzarte! ¿Eso era lo que quería? ¿Eso era lo que quería? ¡Ay, ya, a ver! Recibido, alertaremos a las unidades por delante de su posición. Atención, persecución de código 3, suspendida. Unidades, mueva las asignaciones anteriores. ¡Atención, persecución de código 3, suspendida! ¡Atención, persecución de código 3, suspendida! ¡Unidades, mueva las asignaciones anteriores! ¡Atención, persecución! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significante soy aquí, oculto a la invencidad y tan lejos de casa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a irnos más ofensivos! ¡Suscríbete al canal! 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 Lata de interceptor 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 ¡Puta! ¡Puta! Recibida unidades destinadas para asistenciar. A todas las unidades, desnudece la parte superior. El supervisor está desnubilizado a todas las unidades. Cambio. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. WTF, son 20 niveles. Bueno, vamos a completar 6. Ahora tengo aquí a prueba fácil. Vamos a prueba. 500 yards de sentido contrario. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Alguien tiene contacto visual con ese tío? ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¿Alguien tiene contacto visual con el sospechoso? ¡Sigan en código 3 y a la espera de la 2! ¡Cambio! ¡Lástima! Hubiera pegado un salto por lo menos entre unas 300 ¡Suscríbete! 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 What the hell? 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 What the hell?